Buenas noches, gracias. A la reina de la fusión, ustedes conocen a la negra más bella de la República Dominicana, le sobra talento, exquisita mujer, los puso en alto porque Colón nos acabó y ella fue a ponernos en alto en Europa. Señores, con ustedes, la reina de la fusión, Xiomara Fortuna. Buenas noches. Bueno, realmente, muchísimas gracias a las personas que vinieron a la salud. Era necesario, de igual manera, era necesario que estuviéramos nosotros y nosotras aquí también militantemente, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuando se trata de un amigo, de un vecino, de alguien que nos llega de cerca. Así es que es una felicidad poder estar aquí y ser parte de este proyecto de solidaridad. Buenas noches, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Abro las piernas y siento un cálido calor Que llueve, abro los ojos y veo un fuego en tus labios Que quema y salto hacia el abismo del desayuno Al abismo de tenerme cerca, al abismo de tu boca tiente Al abismo de tus manos frescas, al abismo de querer nomás Al abismo de creer en mí, al abismo, al abismo, al abismo Al abismo de tenerte cerca, al abismo de tu boca tiente Al abismo de tus manos frescas, al abismo de querer nomás Al abismo de tenerte cerca, al abismo de tu boca tiente Al abismo de tenerte cerca, al abismo de tu boca tiente Que se pueda lograr, porque todo se puede De la misma manera que podemos sanarnos Si podemos, si queremos, si ponemos positivo Y por supuesto, si ese no es nuestro día Se puede Se puede decir que no Se puede Se puede decir que no Se puede Se puede recomezar Se puede Se puede Revolver A amar Se puede Se puede Se puede Tuya hay que bailarás y la devuelver Porque al final Somos igual Iguales Iguales Se puede! ¡Claro que se puede! Se puede Se puede pedir perdón Se puede Se puede pedir Demasi Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede mirar la luna, saber que es tuya y que me amas La devuelvo porque al final somos igual Igual es, igual es Se puede, claro que se puede 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 Se puede, claro que se puede, se puede, claro que se puede Se puede vivir de noche, se puede recorrer Se puede vivir de noche, se puede volver al amor Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede.